Para sumar o restar varias fracciones, se puede aplicar mínimo común múltiplo, pero hay un método más rápido. Este mismo ejercicio con mínimo común múltiplo te lo dejo debajo en la descripción. Primero, multiplicamos los de abajo. 5 por 4, 20, y 20 por 3 sería 60. Ahora este 60 va a dividir a cada número que esté debajo. A ver, 60 entre 5 es 12, y 12 por 3, o sea, por el de arriba, 36. Baja el más. Ahora 60 entre 4 es 15, y 15 por 3, 45. Baja el más. Ahora 60 entre 3 es 20, y por 2, 40. Ahora, la suma, 36 más 45 más 40, 121. Y con el 60 de abajo, como no se puede simplificar, ahí termina.